¡Esto es un atlato! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atlato! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atlato! ¡Sons las mismas ratas! ¡Espero si son fiatas! Son las mismas rotas que perros y sociotas. ¡Real! ¡Democracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, no puedo. ¿Vale? Empeza a llover señores. Sí, ahora parece va en serio. Venga, todo mundo coge un cartón. Pues sí, mejor que estar grabando. Gracias. 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 ¡Salud! ¡Ay, a verle fotito! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué va a ser, mira? Fíjate de un banco y dormirás en él. Gracias. Gracias. Gracias.